Me gusta peinar y desacomodar, enredar mi mano en él, enredar los brazos, enredar la música y enredar mis ojos con tu pelo. Son nuestras las palabras que abandonamos, nuestros los astros que nos acercan al lodo, a la cruz, al círculo, a la cadena de humanos que gritan y cantan. Y si levanto un templo a mi locura sobre un hambriento cráter de papel, mi verso insomne se vuelve esa hiel que mis venas galopa con premura. No somos débiles, tampoco somos ciervos, menos nada, no somos gente que salta cuando aclaman. O perder mi rostro y llenarme de su olor, recordar un atardecer que caía lento cuando el sol rieló en tus gafas popstar y yo saqué la vista del camino para lamerte un pezón. Son los senderos de ayer, los de mañana, las hojas de los árboles, el viento, las bocas, la rueda, la silla, la escalera. En la hora más sorda y más oscura, un poema palpita tras la piel, escrito a daga, escrito a daga con la sangre de Abel. No somos ratas inservibles, tampoco testigos de vida. Nosotros, sí, nosotros, sangramos. O morder tus labios de chica popstar, mientras el auto avanzaba y tú ponías el soundtrack de nuestro primer viaje juntos. Este es el poema de tu pelo y de tus ojos. El columpio y los ojos, son nuestros los lenguajes que olvidamos, los entierros, así vamos llenos de objetos. En la nota de un eco que perdura, en mitad de la noche desquiciada, un templo te levanto de los suelos, aunque vivas por siempre en la mirada del que reza en inhóspitos desvelos. Crecemos en ríos, alimentándonos de tierra y querejas. Jugamos en verdes campos, compartimos. Los más lindos de la city, intentar describirlos no tendría sentido. Prefiero hablar de la belleza de tus ojos por lo que no son. De costuras, de manos prestadas, hacia el último día, la noche de todos. Con la voz cual umbría y amarada, a deidades que habitan otros cielos. Follamos en los picos de los árboles en noviembre, alimentamos duendes, hadas, pájaros, liebres. Somos llanto de la sonrisa, como de la sonrisa al canto.